Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Íñigo Chaso, llevo la línea de negocio de industrialización del software en AT Sistemas y os vengo a presentar esta mesa redonda en la que nos acompañan nuestros cuatro patrocinadores. Os paso a presentar a Miguel Ángel Díaz, que es gerente de desarrollo de negocio en Red Hat. A Jordi Borja, que es el director regional para el sur de Europa de Digital Eye. A Fernando Sebastián, que es el gerente de ventas a nivel de observabilidad en DevOps en Splunk. Creo que lo he dicho bien. Y Alejandro Estrada, que es el director de Zona Type España. Bueno, os voy a preguntar por cómo y voy a empezar por Miguel Ángel. Miguel Ángel, Red Hat, que es una empresa que tiene un offering muy amplio y que estáis en pleno crecimiento, ¿cómo os veis a día de hoy de cara al mercado español? Y sobre todo, te pido que hagas una previsión de cómo os vais a ver ya que un año o en la próxima edición del DevOps Spain. Vale. Pues perfecto, sí. Pues muchas gracias por la pregunta y buenas tardes a todos. Una pequeña reflexión primero de la hora y del pasado. Pues en Red Hat estamos bastante satisfechos porque desde que nacimos con el Linux, ¿no? Con el Red Hat, Enterprise Linux, tenemos un crecimiento del 20% año tras año y este año, que ha sido especialmente duro con la pandemia, hemos crecido, hemos anunciado resultados hace poco un 17%. Si bien es importante, efectivamente, que lo importante de una pandemia son las vidas que hemos perdido por el camino, ¿no? Las vidas humanas. Los resultados empresariales no es lo más importante. Pero sí que da, de hecho, un poco la importancia de que hemos seguido ayudando a empresas a mantener sus operaciones vivas y a seguir evolucionando la transformación digital esta que es pertinente estos días. Gracias. ¿Y dónde nos vemos? Bueno, yo dentro de un año con menos pelo, porque yo ya voy a un ritmo aquí desenfrenado, así que el año que viene nos veamos. Seguramente tenga que ponerme maquillaje. Pues seguiremos avanzando en la línea que tenemos, que empezamos hace años y que el mercado nos ha dado la razón que era adecuada, que es la de la nube hibrida, ¿no? El hibrida cloud. Nuestro actual presidente, jefe de producto desde hace varios años, ha puesto ya hace 10 años porque la nube hibrida, ¿no? Ni on-premise ni pública, sino hibrida. Y así alineamos todo el porfolio. Yo pensé que nuestra plataforma es por excelencia en este viaje en la parte más de aplicaciones, ¿no? Estoy, estoy yo, aunque tenemos ansiedad para la parte de infraestructura, pero bueno, en la parte de aplicaciones, bueno, sigue cogiendo peso. La estamos reforzando con compras, como hemos hecho recientemente, de StackRox para la parte de seguridad, que Javi hace un poquito, ha dado una charla sobre la seguridad en este mundo del DevOps, ¿no? TepsecOps. Y en esa línea de reforzar OpenShift, lo que estamos haciendo también es reforzar el cómo se consume. Porque cada vez más los clientes nos piden consumirlo todo como un servicio. Estas tecnologías cada vez más, las nuestras, que son sustentos de las aplicaciones de los compañeros que tengo aquí hoy en la mesa redonda, son productos que se convierten en commodity de alguna manera, ¿no? Entonces, el cliente, déjame, yo no quiero instalar, dame, dámelo, yo usuario, password, y empiezo a poner mis cositas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, recientemente hemos hecho una alianza con AWS, hemos sacado Red Hat OpenShift sobre AWS, una plataforma nube pública AWS, pues, de las mejores y no la mejor del mercado, en la que OpenShift se puede consumir de esta manera. Y no solo OpenShift, sino, como digo yo, la copa de vino cuando vas al restaurante que pides copa de vino y no te traen la copa, que es el OpenShift, te traen la copa y el vino. Pues, ¿qué estamos haciendo también? Poner offering encima de OpenShift con los productos tradicionales de aplicaciones. Hemos sacado ya la parte de API Management, vamos a sacar la mensajería con Kafka, ¿vale? En breve sacamos temas de inteligencia artificial y Machine Learning, todo eso sobre OpenShift. Y esto van a ser un poco los ejes, ¿no? Es reforzar la plataforma de contenedores para la hibridación, con productos que ayudan a esa hibridación, y favorecer el consumo mediante oferta de servicios gestionados. Qué bien. Suena muy bien, la verdad. Jordi, en Digital Eye, este totum revolutum, después de que se ha unido Arsang, Colabnet, Sevia Labs, ahora esta nueva empresa, aquí en España y tú como director general, ¿cómo os veis de cada mercado, de fuerte? Y te pido también esa previsión de cara a la siguiente edición del Demos Spectre. Bueno, si no hubiésemos cancelado la edición anterior, te hubiese dicho, uf, esto no lo sé, ¿cómo lo veo? Porque en mi caso también, aparte de toda la tristeza de la pandemia, pues el día 15 de abril fundamos Digital.ai, y el día 16 me compré mi casa. O sea, perfecto. El momento era ideal. Ideal. Bueno, yo ya tenía información previa de por qué íbamos a crear Digital.ai, ayer comenté el tema. Bueno, la tendencia es que cada vez sobre las herramientas más tecnológicas se construya una capa que tenga que ver con el valor de negocio, que es este famoso valor stream management, y evidentemente lo que es el valor está definido en el porfolio, y nosotros no teníamos esa pieza. Entonces, el movimiento fue principalmente juntarnos con Colabnet Version One para tener una solución completa que cubriese la parte de porfolio y la parte de entrega y orquestación, y ya de paso, pues compramos tres empresas más, ¿no? Dos son de delivery, ahora en esa categoría, que son testing, que fue Spirit Test y ArcSAP para la seguridad, y fundamental, compramos Numerify, que era el que iba a dotar a toda nuestra plataforma de inteligencia artificial. En algún momento era difícilmente entendible, incluso difícil de imaginar, pero la realidad es que hemos llegado a los primeros. Entonces, ahora, si veis ahora todas las noticias, todo el mundo está comprando compañías de inteligencia artificial, ServiceNow, CircleCI, CI ayer, es decir, todo el mundo quiere tener eso. Nosotros ya lo habíamos previsto y ya lo sacamos ya al mercado. Además, desde el punto de vista de España, del negocio, una de las dificultades, hablando más propiamente de DevOps y de orquestación que teníamos, era, y tú lo sabes Íñigo, que muchas veces los clientes no entendían lo que era la orquestación, ¿no? Es decir, no, si yo tengo Jenkin, no, si yo tengo Bamboo, ¿no? Es decir, y nosotros decíamos, no, es que no es lo mismo, es decir, esto es una capa que está por encima. Y incluso nuestros propios ingenieros muchas veces que tendían a la parte técnica, no veían el valor de una orquestación puramente orientada de la sincronización entre equipos, de generación de evidencias, etcétera, de cumplimiento, porque los técnicos muchas veces no entienden ese valor, ¿no? Y ahora, con esta nueva plataforma y la ayuda de este concepto de Value Stream Management, todos los clientes empiezan a entender que por encima de CI y CD hay un Value Stream Management que nos va a permitir escalar este DevOps que hemos utilizado. Y de repente, mágicamente, todos los clientes ahora están interesados en ese concepto que se llama Value Stream Management, que no deja ser un orquestador con información de negocio. Qué bien. Bueno, Fernando, oye, ¿qué tal? Splunk, una compañía que en España está invirtiendo y que está creando estructura. Bueno, pues te planteo la misma pregunta. ¿Cómo ves la compañía ahora y esa previsión de aquí al año que viene? Hola, Íñigo, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira, pues yo voy a coger un poquito las palabras de Miguel Ángel, ¿no? Y las voy a enlazar un poquito conmigo. Yo llevo relativamente poco en Splunk y creo que mi previsión es que efectivamente para el año que viene, pelo ninguno. O sea, va a ser una tragedia porque como una tragedia capilar, vamos, porque como bien dices, la apuesta ha sido realmente fuerte, ¿vale? Yo, mira, tengo una compañera que tiene una definición que me encanta, ¿no? De Splunk, que dice que Splunk es como el Google de las máquinas, ¿no? Que al final, ¿no? Nosotros nos metemos en Google, buscamos y tal a nivel humano y lo que hacía Splunk realmente o lo que hace Splunk y siempre ha hecho es hacer lo mismo, darle ese orden, ese conocimiento, poner cierta estructura y hacer búsquedas dentro de lo que es la información que generan las máquinas, ¿vale? Bueno, pues dentro de estas capacidades, lo que ha hecho Splunk es apostar muy fuerte, no solamente en España, sino a nivel mundial por una nueva línea de negocio basada en la observabilidad, ¿vale? Y especialmente focalizados en la observabilidad para DevOps, ¿vale? Esto se ha basado además en adquisiciones de empresas, mucha adquisición de empresas, Rigor, Planber, SignalFX, ¿vale? Que es sobre la cual se basa principalmente nuestra plataforma de observabilidad, ¿vale? Y, bueno, la verdad es que tenemos previsión de seguir creciendo en esa línea, vamos a lanzar nuevos modelos de negocio, pues nuevas líneas de producto, NPM, etcétera. Y realmente, pues como te decía, con mucha carga, porque en el mundo DevOps en España, la movilidad hacia el cloud, la refactorización de aplicaciones, realmente es algo que hoy nos estamos encontrando en prácticamente cualquier compañía, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos sentimos muy cómodos, pues precisamente por esa capacidad ya nativa de Splunk, de trabajar sobre todo el dato y hacerlo en tiempo real, pues llevarlo al nicho concreto de la observabilidad para DevOps, entender especialmente, específicamente qué está pasando. Todo eso, junto con la apuesta que luego hablaremos por inteligencia artificial, Machine Learning, que ya traemos de serie, pues como os digo, esperamos que, en mi caso, como responsable de producto, pues bueno, va a ser un año, ya está siendo una época muy dura, pero también muy divertida. Muy bien. Bueno, Alejandro Estrada, ¿qué tal? Sonataib, como empresa que recientemente ha adquirido otras empresas y que está ampliando porfolio, ¿cómo os veis de cara al mercado español y también un poco de aquí al año que viene? Espero que con el mismo pelo. Definitivamente con menos pelo, pero creo que es un malestar de todos los presentes aquí, ¿no? Pero, a ver, Sonataib en España y principalmente en la región que yo llevo, que es el sur de Europa, Medio Oriente, ha sido muy exitoso en los últimos dos años. Estamos creciendo casi a triple dígito, año con año, y aún en año de la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, en el 2020 esperábamos que hubiera un poco de desaceleración en el crecimiento de la región, pero siguió creciendo, siguió prácticamente a triple dígito, ¿no? Entonces, de aquí al siguiente año esperamos seguir con esas tendencias y realmente hay cambios muy importantes que se están dando muy recientemente. Por ejemplo, esta semana, si mal no recuerdo, Joe Biden lanzó una orden ejecutiva en donde pide que en los siguientes seis meses, NIST, que es una organización de Estados Unidos que define todos los estándares de tecnología, debe de definir reglas para la creación de software y los componentes que se están utilizando dentro del software, ¿no? Que es realmente lo que se dedica a Sonataib, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho a la gestión de las dependencias de terceros, gestión de todo el código que se está escribiendo para crear una aplicación, ¿no? Entonces, el gobierno de Estados Unidos ya lo impuso, ya es una orden ejecutiva, va a entrar en orden, ¿no? O sea, en efecto, los siguientes seis meses y esperamos que ese tipo de filosofías e importancia que les están dando los gobiernos sea trasladado hacia la Unión Europea, ¿no? Entonces, por lo general será así, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos impone una regla, la Unión Europea lo adapta o adapta una especie de regla muy similar, ¿no? Entonces, yo espero que muy pronto se dé eso dentro de la Unión Europea y, por ende, acelerar más el crecimiento y la adopción de lo que es Sonataib y de lo que hacemos, ¿no? Que es todo el DevSecOps, ¿no? Entonces, por ese lado, muy positivo el Outlook, ¿no? Lo que esperamos para los 112 meses. Otra de las grandes tendencias y como lo mencionaste, o sea, lo que hemos visto mucho en la parte de Sec del DevOps es que viene muy particionado. Hay empresas que se dedican a la seguridad del código que ellos escribieron. Hay empresas que se dedican al Software Composition Analysis, que es las dependencias de terceros. Hay empresas que se dedican a la calidad del código. Hay empresas que se dedican a la seguridad de contenedores. O sea, de todo, ¿no? De la infraestructura as a code, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que hay una tendencia y lo que también está haciendo Sonataib es tratar de crear una plataforma que te cubra todos esos hilos de seguridad, ¿no? Porque ahorita gestionar la seguridad de una aplicación, si lo quieres hacer de una forma correcta, tienes que involucrar a muchas empresas, muchas integraciones y se vuelve un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer Sonataib es crear una plataforma que de principio a fin, tomando todas estas prácticas diferentes de seguridad, ¿no? Se lo ofrezcamos a nuestros clientes finales, ¿no? Y obviamente, la tendencia a SaaS, a ese tipo de plataformas, es lo que también vamos a comenzar a migrar a eso ya, ¿no? Entonces... Muy bien. Estupendo. Bueno, pues no nos queda mucho tiempo. Pues yo quisiera poner encima de la mesa para abrir un debate entre todos una cuestión encima de la mesa. Y es que Antonio David, en la keynote de apertura, estuvo hablando de inteligencia artificial ligada a la operación. Inclusive ya se habla de inteligencia artificial ligada a la seguridad. Yo quería preguntaros, y es la pregunta que pongo encima de la mesa, ¿cómo veis vosotros que esta inteligencia artificial os está condicionando de cara al mercado por lo que os están pidiendo? Y sobre todo de cara a este offering y estos roadmaps que tendréis definidos ya y que os van, pues, como os decía antes, ya que es un año, condicionar ese offering vuestro. ¿Quién empieza? Me avanzo yo. Por orden de hierro, digamos. Porque lo primero que va encima del hierro es el sistema operativo, ¿no? Entonces, el sistema operativo, nosotros hace ya dos años, ya sacamos lo que se llama Red Hat Insights, gratuito para los clientes que tienen REL. En lo que el sistema operativo lo que hace es que se comunica con nuestro data center, pasa unas métricas y, efectivamente, si tenemos millones de clientes utilizando REL, cuando algo falla, pues no falla nunca la primera vez a un cliente. Con lo cual, con el mecanismo de inteligencia artificial, Machine Learning, detectamos que va a poder ocurrir un fallo. No solo avisamos al cliente de que va a ocurrir un fallo, sino que le enviamos la remediación. Le enviamos un playbook de Ansible, que es nuestra herramienta para poder hacer la automatización de los sistemas, para que meta la solución antes de que ocurra. Bueno, eso llevamos dos años con ello, y es un éxito, lógicamente, entre nuestros clientes, ¿no? Pero lo que hemos hecho es darle ahora la vuelta para subir en esa capa de, que decíamos, del hierro, el sistema operativo. Lo hemos incluido ahora en el propio OpenShift también, para la parte de los contenedores. La plataforma de contenedores son clústeres complejos, pues a veces la red se empieza a degradar, se empieza a degradar alguna parte de la gestión de logs, etc. Bueno, pues igual, se comunica con nuestro datacenter, inteligencia artificial, machine learning, algoritmos, informa que algo va a fallar, envía la remediación y se resuelve. Por tanto, sí que es el camino, efectivamente, del presente y del futuro, el utilizar estos algoritmos para que los clientes tengan menos downtime, que es al final lo que buscamos todos en este sector. Muy interesante. Bueno, continúo yo. Sí. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial lo va a ser todo en el mundo de las tecnologías de información y de las comunicaciones. Es una magnífica noticia, es decir, siempre había inteligencia artificial y ahora nos hemos puesto todos los fabricantes de acuerdo para introducirlo en nuestros productos, esto va por modas. Está clarísimo que hay una serie de cosas que llevan mucho tiempo y que no tiene sentido que hagamos los humanos. Lo único que no puede hacer la inteligencia artificial es inventar, ¿vale? Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, ser creativos, buscar cuáles son las necesidades. Incluso buscar las necesidades no las puede hacer la inteligencia artificial, identificar necesidades. Pero nosotros deberíamos de hacer aquellas tareas que son propias de los humanos y no de las tecnologías. Entonces, quería contar a Fernando y Alejandro, nosotros utilizamos, por ejemplo, Splunk por debajo porque al final nosotros no somos una compañía de Big Data o de Data Intelligence, utilizamos la plataforma de Splunk para ellos que son los que gestionan los datos, los correlacionan y nosotros somos los que proporcionamos la inteligencia a esos datos, ¿no? Porque somos expertos en el mundo de DevOps y en el mundo de la agilidad. Y en el caso de la seguridad, que quizá pueda, bueno, ahora déjame que nos contar nada, ha olvidado una cosa que para nosotros es fundamental porque es lo único que hacemos en seguridad, que es la protección del código de las aplicaciones móviles. Es decir, al final esto es una problemática porque las aplicaciones móviles se ejecutan en un lugar descontrolado y se pueden descargar, se pueden decompilar, se puede ver cuáles son los APIs, cuáles son las claves que se almacenen, se puede introducir malware, se puede hacer tampering, muchas cosas, ¿no? Nosotros lo que hacemos precisamente es esa protección del código para que desde dentro hasta afuera, para que nadie pueda entrar y utilizarlo. Quería comentaros un ejemplo en seguridad que esta mañana me han contado. No sé si habéis oído hablar de Anatsa, que es un malware que ha atacado a toda la banca. Ha sido esta semana. Bueno, pues nosotros, nos ha pasado el listado de bancos y la verdad es que aparecen prácticamente todos los bancos de españoles, ya que estoy hablando, menos aquellos que utilizan nuestro AppAware, que es un Z-Analytics, detectó que estaba planificándose un ataque para toda la banca, nosotros le notificamos y nosotros bloqueamos ese ataque. Y esto se hizo antes de que se ejecutase el ataque porque estábamos midiendo esta información en América, sabíamos que esto venía para acá. Entonces, fijaros como la inteligencia artificial permite que dos bancos que están utilizando esta solución son los dos únicos que no han sido atacados porque protegimos las aplicaciones antes de que eso ocurriese y se protegieron de forma actual. Fernando, ¿quieres seguir con el orden o intervengo? Continúa tú. Como yo soy el observador, que os ve a todos desde encima, pues ya acabo yo con la capa de observación. No, a ver, desde el punto de vista Zonata, la inteligencia artificial es nuestro producto, si lo quieres ver así. O sea, si te pones a analizar lo complejo que es el ambiente de open source en el mundo, para que se den una idea, todos los días hay más de 20.000 releases de versiones de open source nuevas. O sea, es imposible que un ser humano o que un equipo de seres humanos analicen todos esos releases que se hacen al día para validar si tiene vulnerabilidades o no tiene vulnerabilidades o no. Entonces, desde hace varios años ya, Zonata implementó un sistema para escanear múltiples fuentes de datos o ingresar fuentes de datos o indexar fuentes de datos, para ponerlo en palabras de Fernando o de Splunk. Entonces, indexamos muchas fuentes de datos. Uno de ellos, por ejemplo, todos los días escaneamos más de 2 millones de proyectos en Git, en búsqueda de vulnerabilidades nuevas en el ecosistema de open source. Entonces, ese tipo de cosas no se podrían hacer si no metiéramos machine learning, si no metiéramos inteligencia artificial que nos indique que hay un potencial vulnerabilidad dentro de los binarios o de las versiones de open source que están liberando. Entonces, eso es una de las grandes diferencias que tiene Zonatec, por ejemplo, con respecto a todos los nuestros demás, a la demás competencia que tenemos, ¿no? Porque ellos, nuestra competencia se basa en una base de datos que es la NVD, ¿sí? Que eso no, o sea, no hay una ley global que obligue a los proyectos open source a notificar a la National Vulnerability Database de que tengan una vulnerabilidad. Entonces, si tú no estás buscando esas vulnerabilidades en el ecosistema, vas a fallar por millones de, o no tener millones de vulnerabilidades que sí existen, pero que en esto no están notificadas a esta base de datos, ¿no? Entonces, para nosotros eso es una parte medular de nuestro capital intelectual, pero también, y lo comentaba Jordi, ¿no? O sea, la parte de, y también Fernando, la parte de observability, ¿no? O sea, estamos prediciendo, ¿no? Dependiendo a, por ejemplo, estamos observando a los, la gente que hace commits en el ecosistema de open source y cómo, o sea, cómo se han comportado, si esa persona ha hecho contribuciones a ciertos proyectos, con sus patrones de conducta, ¿no? Y comenzamos a identificar, no, no en sí el producto, el proyecto, sino que el comportamiento de la persona que creó ese commit, ¿no? Para indicar si tiene intenciones malas, ¿no? Dentro de su commit. No pueden tener el secreto. O sea, entonces, ahora comenzamos a ser, no reactivos o no en tiempo real, sino que comenzamos a predecir, ¿no? Si realmente hay algo que va a impactar o que tiene un cierto riesgo para nuestros clientes, ¿no? Y por último, la parte de cuestiones como el zero trust environments. O sea, los ecosistemas, por ejemplo, de contenedores y todo eso son tan complejos que si no estás metiendo, y poniéndolo otra vez en palabras de Fernando, user behavior analytics, o cosas así en donde estás monitoreando en tiempo real la conducta, ¿no? Y patrones de conducta de tu actividad, ¿no? Entre contenedores o dentro de tu infraestructura, pues difícilmente vas a tener un ecosistema o una infraestructura segura, ¿no? Entonces, desde el punto de vista Sonotype, AI también, ¿no? Machine Learning ha sido nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Nos queda un minuto y, bueno, Fernando, desde lo alto. Saca las facturas y hasta ahora. Me va a tocar correr mucho. Mira, voy a aprovechar, igual que antes he aprovechado las de Miguel Ángel, voy a aprovechar las palabras ahora de Jordi y Alejandro, pero no voy a hablar de pelo, vamos a hablar de tecnología, ni de cuestiones estéticas. Fíjate lo que ha dicho Jordi, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la base de Splunk y por encima de esta base de Splunk le aplican una inteligencia, ¿vale? Pues esto es un poquito lo que ha hecho Splunk con la parte de observabilidad, es decir, coger toda esa capacidad de absorber datos, ¿vale? Pero claro, eso no lo puede gestionar una persona, ya lo decía Alejandro, ¿no? Es decir, a medida que cogemos más datos, porque nuestra fuerza es cogerlo todo y encima queremos trabajar en tiempo real, porque también nuestra fuerza es trabajar en tiempo real, más inteligencia artificial y más Machine Learning necesitas, porque el humano no llega a procesar esos datos, ¿vale? Cuando a mí me engañaron, entre comillas, para unirme a Splunk, este era uno de los mensajes, es decir, cuidado, que nuestra plataforma de inteligencia artificial y Machine Learning es de las mejores en el mercado por dos motivos, ¿no? Cuando te vas a cosas tan efímeras como los microservicios, containers, etcétera, el tiempo real es clave y la predictibilidad es clave, es decir, ya no podemos esperar cinco minutos a fallar y a ver si tenemos la suerte de haber hecho sampling y coger el dato, no, no, tenemos que coger todo el dato y además tenemos que procesarlo en tiempo real, ¿vale? Y por ahí es donde viene un poquito de serie nuestra inteligencia artificial. Y cuidado, luego hay otro punto muy importante y que también prometemos y aseguramos que nos diferencia de la competencia, ¿no? Tienes que tratar ese dato a nivel de observabilidad bien, porque si realmente tratas esos datos y acabas generando una tormenta de alertas, pues es casi peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y un poquito ahí es donde está nuestra fuerza, en recibir todo el dato y meter la inteligencia por encima, ¿vale? Explotarlo en tiempo real, intentar ser predictivo y además hacerlo de una forma, pues digamos, accurate, ¿no? Apurada, es decir, que sea realmente sin falsos positivos y sin tormentas de alertas. Nos hemos pasado un pelín, igual luego la gente que entra en el capuz nos va a tirar de las orejas. Muchísimas gracias Miguel Ángel, Jordi, Fernando y Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por esta mesa redonda y lo que habéis expuesto en ella. Gracias. Gracias. El año que viene más a ver si podemos estar en presidenciales. Eso es lo que es mucho mejor. Para el siguiente año nos podemos ver. Nos examinaremos el pelo al detalle. Saludos. Muy bien. Yo quisiera aprovechar ya para... Yo le voy a negorro rojo yo, para repartir. Ah, vale. Quisiera aprovechar ya para despedir el evento. Quisiera aprovechar primero para enviar un fuerte abrazo a Antonio David, que ha tenido un pequeño problemilla y quiero trasladarles de ahí fuerza y ánimo que seguro que salimos para adelante. Y quisiera también agradecer y para ello voy a nombrar una serie de nombres que a lo mejor no nos dicen nada, pero que son las personas que están por detrás y que han estado dándolo todo para que este evento saliera hacia adelante. Berta, Saray, David, Marta, Carlos y sobre todo también pues a nuestros ponentes y a nuestros patrocinadores que nos han acompañado y a todos vosotros que os habéis conectado y espero que este evento os haya aportado conocimiento, visión, sobre todo a nivel de actualidad, en los cuatro pilares del evento, seguridad, infraestructura como código, ciclo de vida y observabilidad. Y nada más. Muchas gracias por habernos acompañado y yo espero veros a todos vosotros en la próxima edición del evento el año que viene. Espero de verdad que sea en presencial, a ver si hay suerte. Un saludo, muchísimas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!